Dándole la gracia a Dios primeramente al presidente Luis Abinader y a nuestra gobernadora que ha venido a trabajar con los campos, con los campos más profundos. Hoy ha venido a supervisar los caminos que está haciendo el ministro de Agricultura en la zona de La Piñita, Los Malargas, Armao. Este camino beneficiará más de 2.000 productores. Hoy le damos la gracia que ella está por aquí mirando lo que está haciendo y supervisando los trabajos del presidente Luis Abinader.